Nos gustaría mucho aquí las personas, porque sí lo he escuchado. Sí, yo me, afortunadamente, toda esta gente y mucho más, las conozco una por una. Que nos dijera cada rector qué desempeñan, porque si tienen interés, o no señor. Sí, sí tienen interés. Es que, qué desempeñan, qué pueden hacer, porque es la primera vez que sí, que, que bueno, ¿verdad? Que, que son ciudadanos igual que nosotros si nos invitaron. Sí, porque pues, no sé, o sea, así como están aquí arriba, casi la mayoría está arriba, ¿verdad? Entonces, las señores, en vez de, oye, ¿y de qué son retidores? Oye, ¿y para qué sirven? Y si me preguntan, y yo les digo, pues, pregúntenle a cada uno para que preguntan, que bueno, que les dijeran, porque sí sería bueno y, y la gente tendría algo bueno que decir. O sea, de qué, sí. Y nos interesa también. Claro, sí. Que desempeñen y que nos pueden ayudar a cada uno de los ciudadanos. Está bien. Porque no sé que ya, no sé que ya, no sé que ya, no sé que ya. O sea, que lo que había hecho, es que lo que había hecho, es que lo que había hecho. Y yo estoy contando hasta la nota, me estoy pagando, porque le voy a mandar a Peña, nieto. Si el seguro no necesita la medicina, tiene que pagársela. Sea popular, sea social, sea... Y se lo tiene que darme. Bueno, ahí, diga, les interesa a las personas que dicen a la policía, les hablan de un lado, y en cierto, son los representantes del pueblo, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.